de Macorís. Recibimos y le damos la bienvenida a nuestra queridísima amiga, la licenciada, quien es psicóloga clínica, Celeste Castillo. Celeste, saludo, qué bueno que estás con nosotros. Muy buenos días, Víctor, buenos días, Emanuel, y buenos días a los amigos televidentes. A ustedes, ante todo, las gracias por darme el honor de esta invitación, de venir a su programa. Que sé que por las mañanas es un toque de queda por la calidad que ofrece en los contenidos. Muchas gracias. Creo que para nosotros es verdad el honor de tenerla con usted y qué bueno. Hoy lunes, inicio de semana con un tema sumamente interesante, sobre todo por lo orientador, lo formador que puede ser este tema precisamente en este momento. Sí, y sobre todo, Víctor, que venimos de una semana donde, casi un mes de donde los feminicidios han enlutado el corazón del pueblo de San Francisco de Macorís. Y bueno, la semana pasada con la joven que fue asesinada en su lugar de trabajo, y el pasado sábado en la noche, otra joven casi muere a mano de su pareja, quien le propinó seis estocadas, y fue salvada por sus familiares que intervinieron y pues lograron salvarle la vida, hiriendo al malhechor. Celeste, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Podríamos iniciar, ¿verdad?, definiendo o entrando un poco en contexto, ¿qué es el feminicidio? Bien, el feminicidio viene definido básicamente como aquel asesinato que es perpetrado por un hombre hacia una mujer. De otra forma no se cataloga como feminicidio, tiene que ser perpetrado por un hombre hacia una mujer y por el solo hecho de ser del género femenino. Con eso es suficiente para que sea definido como un feminicidio. Es lamentable que en nuestro país y a nivel mundial, la mujer desde la antigüedad ha sufrido este tipo de asesinato y de maltrato de todo tipo de categoría. Inclusive ya en la antigüedad, desde los tiempos de Hipócrates, cuando había un nacimiento, si no salía varón, se decía que era un error que había ocurrido de la naturaleza. O sea, que la mujer viene siendo marginada y denigrada desde la antigüedad, desde el origen del hombre. Por eso es tan importante abarcar en el hogar lo que es la educación y el respeto hacia la mujer desde que el niño es pequeño, para que vaya aprendiendo a cuidar ese ser tan importante para la sociedad porque es un ser dador de vida, productor de vida, de valores, de educación y de amor en todo hogar. Celeste, ¿qué está pasando hoy en día? ¿Qué está induciendo? ¿Qué está llevando? ¿Qué está provocando a que se produzcan tantos feminicidios? Bueno, fíjate, los factores psicológicos son muchos, pero con la aparición de la pandemia, que ya vamos a cumplir alrededor de un año y medio con esta pandemia, se han aumentado. ¿Por qué? Por todas las presiones sociales y económicas. Vamos a hacer una paradita y me disculpa la interrupción. Sí, dígame. Vamos entonces, Celeste, a analizar el feminicidio antes de la pandemia, porque es posible que el incremento del feminicidio de la pandemia, todavía hay una causa, no una justificación, porque nunca la va a ver. No, nunca. Pero hay otra causa agregada. Exactamente. Pero, por ejemplo, si lo vemos antes del feminicidio, ¿qué ha llevado? Porque va en aumento de manera constante. Bueno, antes de la pandemia, los feminicidios han existido todo el tiempo, y no crean ustedes que es solamente en los países subdesarrollados como el nuestro, sino que también en países industrializados como Estados Unidos y como Europa también es muy frecuente el feminicidio. Luego consultaré unos datos que traje anotados, porque son números y hay que decirlo con precisión, porque son estadísticas. Pero básicamente dentro de las causas del feminicidio, una de las principales es la crianza machista que nosotras mismas, las mujeres, le damos a los hombres y a los jóvenes. Recuérdate tú que desde pequeño, cuando un niño llora, se le dice que él no debe llorar porque él es un hombre. Y cuando a un niño le dan, usted le dice, vaya a darle también. Eso va fomentando en él la violencia de este pequeño. Otra de las causas, la violencia intrafamiliar, conductas aprendidas en el hogar, un hogar disfuncional, donde la madre es constantemente golpeada, maltratada de manera física, verbal, psicológica y emocionalmente. Es muy probable que ese joven luego esas conductas aprendidas la aplique cuando ya él tenga una pareja. Entonces, la violencia intrafamiliar, la violencia de género básicamente, el machismo, esa crianza machista. A veces son problemas psicológicos, como depresión, frustraciones por problemas de la vida y un sinnúmero de causas que van desde esa imagen que te venden, tanto en los medios de comunicación, como te la van inculcando en la mente a ese joven, de este pequeño, de que la mujer es un objeto de su propiedad, que es un objeto de placer. Recuerda también la trata de mujeres, la trata de blanca, como se le llama, es otro de los flagelos que influyen. Esas mujeres son maltratadas y muchas veces, por negarse a ejercer la profesión más antigua, también son asesinadas o son asesinadas a manos de sus clientes. Entonces, todas esas son causas que podrían ocurrir en un feminicidio. Celeste, entonces, viendo este esquema que tú nos presentas de causas que puede tener el feminicidio, pudiéramos decir que también hay varios tipos de feminicidio. Si los feminicidios, de acuerdo al grado de conexión emocional que tú tengas con el asesino, han sido clasificados. El más común es el que llamamos feminicidio íntimo. El feminicidio íntimo no es más que aquel que ocurre cuando el perpetrador del feminicidio es tu esposo, es tu novio, tu amante, tu pareja en realidad. A ese le llamamos feminicidio íntimo. Entonces, hay otro que es el feminicidio íntimo familiar, que es aquella mujer que muere a manos de un familiar cercano. Puede ser el padre, un tío, un primo, un hermano. O sea, que vienen con sanguinidad y esa persona asesina a esa mujer. Entonces, ese es un feminicidio íntimo familiar. Entonces, hay otros que ya no son íntimos, que son lo que ocurren por casualidad. Por ejemplo, una mujer que es violada y el violador, para evitar ser reconocido, termina matándola. Puede ser un compañero de estudio, puede ser un amigo, o aquellas violaciones que se hacen en grupo. Cuando uno, dos o tres hombres violan a esa persona, ya hay ese otro tipo de feminicidio que no tiene nada que ver con íntimo ni con familiar. Por lo general, Celeste, el feminicidio está ligado a la parte sentimental, a la parte amorosa. No necesariamente. Porque hay un tipo de feminicidio. Por ejemplo, el feminicidio por conexión. Tú y yo no tenemos nada. Pero, ¿qué pasa? Que tu mujer es familia mía, o hermana mía, o amiga mía. Entonces, yo intervengo en esa relación y tú, o el hombre, asesina a esa hermana o a esa amiga porque ella estaba tratando de proteger a la otra. Y como tú estabas interviniendo, entonces tú eres la que sale. Aunque en los últimos tiempos... Y ese es un feminicidio también. La mayoría de los feminicidios han estado ligados ya a la parte sentimental, amorosa. Y vemos que es el caso del último feminicidio, que el joven también amenazó de muerte a la madre de la joven asesinada. Y es el caso de la joven, su Lady María Fernández, quien murió de varias puñaladas en su lugar de trabajo. Pero, Celeste, la pregunta a continuación, tú como psicóloga clínica, ¿por qué se debe que las víctimas, las mujeres víctimas de los feminicidios, casi siempre caen en reincidencia con su victimario, de que lo dejan y vuelven, lo dejan y vuelven, le ponen una querella y la quitan? El caso es de su Lady, le había puesto una querella hace unos años, lo deja, vuelve con él, tiene otra hija, que de hecho la niña tiene apenas un año, lo deja hace seis meses y él va a su lugar de trabajo, se encierra con ella y ya sabemos después de ahí lo que pasó. Bien, las causas pueden ser varias, pero tenemos que buscar en la parte psicológica. La mujer que es criada con una autoestima baja, con una dependencia emocional, cree que no puede vivir sin ese hombre. Y también, en nuestra sociedad, la mujer ha sido criada, de que tú tienes que aguantarle eso, porque él es tu esposo, date tranquilo, la misma madre a veces la empujan, date tranquilita ahí en tu casa, no, ese hombre, y puede tener un amante, no, 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 pero tu papá tenía uno, eso no es nada. Entonces, tenemos que ir desmontando esa cultura. Ahora, cada caso es individual. En psicología dos y dos no son cuatro. Lo que a ti te puede afectar emocionalmente, a él no le afecta y viceversa. Por eso, cada caso hay que estudiarlo de manera individual y buscar las causas que vienen desde la infancia y muchas veces, desde el momento de la gestación, si esa niña, cuando fue gestada, es producto de una violación, de un incesto o de una relación sin amor, ya esa es una niña que no es deseada y ya es rechazada desde antes de nacer y crece con ese estigma. Viene un joven, la enamora, ella se siente con esa persona valorada, porque recuérdate que todas las primeras relaciones son así, mucho amor, mucho chocolatico, mucha florecita, entre comillas, ¿verdad? Entonces, ella se siente valorada, amada, aceptada, protegida, luego le ofrece matrimonio y a ella va a formar parte de algo. Se la lleva de su casa, que quizás quería salir de allí. Quería salir de allí desesperadamente y encuentra, y ahí cae en eso. ¿Qué pasa? Luego que esa relación se va poniendo tóxica poco a poco, comienza a pasar la luna de miel, el hombre comienza a coger la calle o viceversa, porque no voy a satanizar al hombre solamente. Hoy en día, muchas parejas tienen relaciones disfuncionales en ese sentido. Cada uno anda por su lado, la mujer sale por una puerta, él sale por la otra. Entonces, tenemos que revisar, como te dije, cada caso de manera particular. No siempre satanizar al hombre, pero no siempre también satanizar a la mujer. A la mujer lo que le podemos decir, yo le puedo decir, no como psicóloga, sino como mujer, que tenemos que volver al hogar. Tenemos que tratar de crear una familia en valores, respetar a su marido, que ya no se usa, respetar a los maridos. Pero el hombre también tiene que respetar a la mujer en todos los sentidos, física, emocionalmente, y de todas formas. Y precisamente hoy más que ayer, porque eso es lo que se está dando hoy. Si nosotros los hombres respetamos más a la mujer, pues definitivamente que van a disminuir los feminicidios. Sí, Celeste, que ahora que Víctor también menciona eso, me recuerda, ¿puede motivar otro feminicidio a que se dé un feminicidio? Porque, ahora recuerdo que de hecho las declaraciones de la joven, que fue herida de seis puñaladas el pasado sábado, decía que su victimario, mientras la apuñalaba, gritaba, te voy a hacer igual que le hicieron a la otra. O sea, motivado por el otro feminicidio, él fue a matarle, mientras la apuñalaba, le decía, te voy a hacer lo que le hicieron a la otra. Fue de eso empujar a los hombres a que cuando se da un feminicidio vemos una cadena, porque aquí, solo en San Francisco de Macorís, en las últimas dos semanas, ya vemos tres casi. No solamente en el caso de los feminicidios, Emanuel, está demostrado científicamente en el caso también de los suicidios. Hay una conducta que tiende a imitar esos hechos. Ahora nosotros acabamos de pasar por la pena muy grande del caso del maestro Rey Añen. No pasará una semana o dos en que haya otro ahorcamiento o dos más. Es una cadena que se forma. Eso está científicamente comprobado. Las razones no están muy claras, porque como te dije, en psicología dos y dos no son cuatro. Y la reacción que tiene un ser humano ante los estímulos nocivos que estamos recibiendo son impredecibles. Por eso debemos de tratar de mantener en todo momento una buena salud mental. Yo digo en el programa de radio, que yo estoy los miércoles y jueves por Ibis Radio, valga la cuña, a las de 7 a 8 de la noche en el programa Frente al País, yo siempre repito que la salud mental quizás es más importante que la salud física. Si tú tienes salud mental, tu salud física inmediatamente mejora. Y nosotros vamos al médico cuando nos duele el estómago, una mano, un brazo, la cabeza, un oído. Pero ir a un consultorio de un psicólogo o de un psiquiatra nos da vergüenza. Usted no debe avergonzarse en ningún momento de tener un problema, no solamente mental, porque la gente piensa que cualquier tipo de trastorno te van a catalogar de loco. Los trastornos no quiere decir que usted está loco. Usted tiene un problema emocional, una forma diferente de usted manejar sus emociones. Entonces el psicólogo lo que hace es que te da las herramientas, te da las técnicas para que tú puedas manejar de manera correcta tus emociones de manera positiva y tú tener una vida plena y tú podés ser una persona feliz, que es lo que todos buscamos, el bienestar tanto físico como emocional. Celeste, finalmente, algunas recomendaciones, orientaciones a esa mujer que nos está viendo en este momento y que estas orientaciones que usted está compartiendo con nosotros le pueden servir de mucho. Y que Víctor por ahí mismo nos englobe las consecuencias finales, porque ya oímos las causas, todavía no hemos escuchado las consecuencias del feminicidio, para que cierre el tema, ¿verdad?, con las consecuencias y pues nos diga la invitación que nos hace Víctor de las recomendaciones. O sea que ya los minutos se están terminando y yo no voy a poder hablar nada. Porque es en televisión que estamos. Es verdad. No es en radio, es en televisión. No es en radio. Bien, pues vamos a hablar de las consecuencias primero y luego de las recomendaciones. De todo es sabido que las consecuencias más impactantes para la sociedad es la gran cantidad de niños que quedan huérfanos, y no solamente huérfanos, niños y adolescentes, con un trauma para toda la vida que en un futuro le puede causar lo que es el estrés postraumático. Esa es una. Se están perdiendo vidas de mujeres en edad productiva, o sea, en la edad de la reproducción, de tener sus hijos y todo eso, le es arrebatada la vida. Esa es otra consecuencia. Tenemos como consecuencia las familias que quedan despastadas y la familia como núcleo de la sociedad queda destruida. Recuerden que muchos de los feminicidas también se suicidan. Creo que fue en el 2020 que de todos los feminicidios que hubo, 22 de ellos se suicidaron. Algunos lo hacen inclusive delante de sus hijos. Entonces, ¿qué yo puedo esperar de un niño que su papá mate a su mamá y luego se suicida delante de él? Cuando yo estaba haciendo la pasantía, tuvimos un caso. No sé si ustedes recuerdan un caso que pasó en Los Rieles. Ahí ese fue un caso muy triste. Un niño de apenas cuatro años y presenció, fue testigo de la muerte de su madre. Y hay que ver cómo ese niño, cuando se le hizo la primera evaluación, lo primero que dijo fue cuando yo sea grande, voy a matar a este hombre que mató a mi mamá. ¿Con cuatro años? Con cuatro años. Con cuatro años. Entonces, eso es terrible. Eso es terrible, tú oír una afirmación de esa categoría en un niño de cuatro años. Entonces, ahí ustedes pueden ver hasta dónde llega el daño que se le hace a la sociedad cada vez que sucede un feminicidio. Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿Qué podemos hacer desde el Estado? Aquí pasan los feminicidios y no se hace lo que es una reforma, tanto del código como que la mujer se sienta protegida. Creo que en las cámaras legislativas hay un proyecto de ley con relación a eso, de integración y protección de la mujer para estos casos. Pero son proyectos que se quedan debajo, porque hay que aprobar otros que son más urgentes, como por ejemplo los préstamos. Entonces, los proyectos de ley que van en bienestar de la sociedad, que van en bienestar de la mujer en este caso, se quedan rezajados y no son aprobados. ¿Qué podemos hacer? Vigilar nuestras niñas desde pequeñas. Soy partidaria de que se dé la educación sexual en las escuelas. Claro está, dar la educación de acuerdo a la edad. Así como tú le enseñas a los niños pequeños los colores, los números de 1 al 10, pues hay que enseñarles cuáles son sus partes públicas, cuáles son las partes que no se deben tocar, cómo se debe comportar, cómo se debe sentar. Las madres tenemos que ponernos en eso. Recuerdo cuando yo era pequeña, que si me sentaba con las piernas separadas, mi abuela me decía, las niñas no se sientan con las piernas separadas, porque la Virgen llora. Cuando hablo de la Virgen María, entonces tenemos también que volver a los valores cristianos en los niños, darles religión en la escuela también, darle educación sexual según la edad, que ellos vayan descubriendo, que no se enteren por una amiguita cómo es la sexualidad de una persona, que no se enteren con una mala información, sino tener una información científica avalada por profesionales para que ese niño tenga un crecimiento emocional sano y en el futuro sea una persona también con una salud mental sana. Celeste, gracias, gracias de verdad por aceptar esta invitación por parte de nuestro compañero Inmanuel Tejada, a la cual nosotros inmediatamente sentimos muy, pero muy importante, porque son temas que hay que seguir tratándolo de manera constante. Ahí hay unas estadísticas y unos números espeluznantes, por ejemplo, en nuestro país aproximadamente cada 48 horas muere una mujer víctima del feminicidio, son alrededor de 100, 102 mujeres todos los años, y nos quedamos cortos con países como México, donde todos los años son más de 700. En Europa, que ustedes creen que son muy civilizados y que no pasa nada, hay muchos feminicidios, Hay muchos feminicidios, alrededor de 3.000 feminicidios al año, que comparado con Latinoamérica, que se están registrando hasta 8.000 feminicidios en un año, los números son alarmantes, alarmantes. Eso es una voz de alerta de que realmente hay que prestarle la debida atención a esta situación para evitar que sigamos perdiendo mujeres en el mundo y de manera especial en nuestro país. Qué alegría compartir con una dama como Celeste, y una profesional de su calibre, que transmite una paz aquí, Víctor, como que uno quisiera hasta ir a su... Bueno, ya ustedes saben, estoy a la orden, y ya le agradecí el principio, ahora le agradezco al final su invitación, saben que pueden contar conmigo en cualquier momento, y gracias nuevamente por la invitación. Gracias a usted, Celeste, por compartir con nosotros. Celeste Castillo, psicóloga clínica, estuvo con nosotros hoy en la entrevista VIP de Contacto Diario, con el tema Causas y Consecuencias de los Feminicidios. Vamos a la pausa, regreso, pues seguimos nosotros con el contenido que hemos preparado en el día de hoy para todos ustedes. Así que no le cambio, que en breve regresamos. ¡Gracias!